No habrá nada que me pueda detener Un chamán me guiará A un camino que en el cielo quiero ir Escenarios nuevos que pisar Desafiando a esos frikis Correremos con poder y no te rindas Porque aun si pierdes, esos ganarás No conoces a tu potencial Límites no hay para tus quesos Correremos, venceremos, ya no existirán más fronteras Todo lograrás Esta sala te da la oportunidad Correré con todas mis fuerzas Hasta que mi cuerpo no pueda Voy a correr hasta el final Ya lo verás Música 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 Música